hace cuánto tiempo yo voy a bajarle la luz miren ok yo creo que en este lugar mejor ya tiene cuatro casos creo que no sé ahí se ve deben los dos dedos marcados vienen los lados o lice esta es la primera razón por la que yo no recomiendo usar más de mouse blanco literal en ese mouse tortas de churre cabrón es que la luz es muy fuerte pero ahí lo ven ahí lo pueden ver tortas de churres tiene puesto grips verdad este mouse es el m 800 ultra lo compré en un lugar me salió súper barato comparación con el precio original de este mouse y está en 4k corriendo a 4k sólo tengo cosas buenas que decir de este mouse se siente súper bien estoy súper atado tengo par de días usando ya este mouse como no a ver voy a ser un enemigo están representante ok yo voy a empujar por acá yo va de día usando este mouse es el que tiene 5 no no sé vamos a ver quién está fantasmeado bien si voy a estar campeando por aquí vemos la venganza es que Me pasé con la cobertura No la tengo que ir Están son malos Son dos Parecía que eran dos O no Llevo un día usando este mouse Este mouse está demasiado bueno Para el precio que tiene Este mouse es Es 4K ¿Estás listo para salir? Estamos tomando alfa No way Me morí porque Aparece sin querer el 4 No quería recargar Pero estoy usando un 60% Se me estaba atando al mouse Dimei ¿Quién quiere que me mató? ¿Quién quiere que me mató? Me mató como la atanima Me mató como la atasima Como lo que começou Me mató como la atasima El enemigo capturó dos objetivos. Hay que quitárselos. UAB aliado en línea. Asegurando objetivo alfa. Enemigo asegurando... Vítol, ¿qué haces, Vítol? UAB hostil en el área. Tenemos dos objetivos asegurados. ¡Vamos! 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 ¡Se estamos perdiendo, Charlie! El enemigo tomó Charlie. ¡Controlamos alfa! Bueno. No puedo terminar de decir lo que estoy diciendo. Vale, el Pulling Ray de este mouse es 4000. Esa es la moda ahorita, ¿no? Para los que son nuevos en esto del mouse y toda esa historia, la moda ahorita es 4000. O 8000. Es decir, largo o alto. Esto. Que lo que tiene eso no es más nada que ese tipo tiene GOS. Lo imagino que va a venir por acá. Voy a matarlo con la pistola. A ver si pica. Bueno. Estamos perdiendo alfa. ¿Me mató? Bueno. ¿Está perdiendo alfa? ¿Cómo? Sí. Perdimos alfa. Estamos tomando Charlie. Perdimos alfa. Estamos tomando Charlie. Estoy confundido. ¿Alfa? So. ¡Gracias! El enemigo asegurando bravo Y nada de racismo Vale, bueno estábamos sacándonos una partidaza Pero de cierta manera pues nos frenó un poquitico la manera en la que el enemigo estaba jugando Lo que quería era como hacerles un video traiéndole, hablándole de este mouse Y este mouse cuesta creo, si no me equivoco De todas maneras lo voy a poner en pantalla Este mouse me costó 59 dólares el precio oficial Pero yo pagué 30, 29 a 99 contarse No me costó mucho Porque lo compré primero sin el dispositivo que le da la opción de poder aguantar los 4000 Pulling rate Los 4000 Los 4K Y a decir verdad Cuando lo compré Este es el mouse Que yo tenía Antes de este Si ustedes se dan cuenta Son Prácticamente Del mismo tamaño casi Y tienen Tienen como Bastante similitud en las curvaturas ¿Vale? Este creo que es un poquitico más echado hacia adelante Hacia arriba Hacia en el medio ¿Vale? Y este es un poquitico más hacia atrás O sea este es más como para el pan Y este es más como para el Que en vez de apoyar el pan Los son más como el Cloud Grid ¿Verdad? Los dos son para Cloud Grid En resumida Los dos son para Cloud Grid Sal Esa mierda de ahí Gracias ¿Vale? Los dos mouse son para Cloud Grid Este lo tengo actualmente utilizando una computadora secundaria y este lo tengo en la computadora primaria y es de decirles que para el precio que pagas por este mouse este es el modelo M800 Ultra lo que pagas por esto si lo contienes por esto yo no estoy diciendo que a un largo término yo como lo tengo que hacer como 15 días o por encima de los 15 días no sé, por ahí lo que pagas por ese mouse y lo contienes vale muchísimo la pena 100%